Gracias compañeros de HCH Televisión Digital. Este día la Policía Nacional Preventiva, que realiza una fuerte vigilancia en la carretera CA-13, en uno de los puntos de control de este sector, como es la posta de Bonitío, han logrado decomisar una cantidad de droga supuesta marihuana en este sector del litoral de Atlántico, nos dice el comandante de la Policía, Amaya Amador. Sí, buenos días. En efecto, el día de hoy, mediante un operativo de control que está orientado a lo que es la revisión de vehículos de transporte público, a las 08.15 horas fue detenido el ciudadano Dennis Roberto Mendoza Cervellón, de 35 años de edad, originario del sector de Tela Atlántida y residente en San Juan Pueblo. El número de identidad es 0107-1979-03-614. Este ciudadano se conducía en un autobús de la ruta interurbana, que cubre el corredor Seiba-Tela, y en su interior, él se transportaba en una caja de un televisor plasma, transportaba la cantidad de 14 paquetes, de dos libras aproximadamente cada paquete, de supuesta marihuana, el cual va a ser remitido ante las autoridades competentes por el delito de transporte y tráfico de drogas en perjuicio del estado de Honduras. ¿Siempre pasan estos autobuses por aquí o sí? Bien, en este punto de control que tenemos acá en el sector de Bonito, ya se han hecho fuertes decomisos en varias ocasiones, y el día de hoy pues no es la excepción. Tenemos una persona detenida, tenemos la evidencia que fue encontrada con esta persona, y ahí va a ser puesto ante las autoridades competentes para que se le buscan las responsabilidades del caso. ¿De dónde venía, con procedencia de dónde venía y para dónde iba? Este autobús iba de La Ceiba hacia Tela, ¿verdad? Y la droga pues iba para Tela. ¿Dale la impresión que es la misma droga que viene del rector de Colón? Aparentemente, por el tipo de envoltura y el tipo de transporte que utilizan esta gente, en otras ocasiones se les ha decomisado en maletas, se les ha decomisado en otro tipo de transportes que ellos quieren burlar las autoridades policiales, pero en esta ocasión pues no lo pudieron hacer. Y es evidente la situación de que se pudo decomisar la droga y se detuvo también a la persona supuesta responsable de este ilícito.